Marcador oficial, primero el once, señor Grand Price, segundo el nueve, El Sosegado, tercero el catorce, Grant Boca, cuarto el trece, Marginal Sun, quinto el seis, Baden Whaler, tercero, sexto el cinco, Genuino For Sale, señor Grand Price, fue criado por José Rionda Ribot, el stud Aras Job Bruji, cuidador Simar Álvarez, jockey Alejandro Rodríguez, la carrera fue ganada por la cabeza, del segundo al tercero, un cuerpo y medio, el tiempo empleado fue de un minuto a doce segundos, setenta y siete centésimas. Largaron la sexta prueba del programa sobre la distancia de mil doscientos metros, agrupados los competidores, sale el número uno, solo la delantera, por fuera el cinco, que ya asume el comando del lote, a tres cuerpos, queda el seis, muy cerca viene avanzando el dos, a jugar primero lo hace en el número diez, muy cerca lo hace el nueve, a jugar primero quedado por el lado interior de la pista el dos, a jugar primero lo hace el once, más adelante viene avanzando el competidor número trece, están ya en la señal de marcatoria de los ochocientos metros, y el número cinco conserva la delantera, tres cuerpos de ventaja sobre el competidor, el número nueve que actúa por el lado exterior de la cancha, por dentro lo hace el número uno, muy cerca quedado el competidor, el número diez muy cerca el trece, más adelante viene el seis, el catorce lo hace, luego lo hace el seis, ahí el ocho por fuera, por dentro el dos, muy cerca el tres, a tres cuerpos el siete que cierra la marcha, últimos tramos del codo, van a ingresar en la recta principal, lo hacen en este instante, continúa el cinco marcando el camino, tres cuerpos de ventaja sobre el uno por fuera, nueve y tres en busca de los puestos de vanguardia, dos cuerpos ha quedado el seis, más adelante viene avanzando el once, el catorce muy cerca quedó el diez, el tres, el doce, el ocho, el seis, ahí el siete, doscientos metros finales, el cinco leve la ventaja ahora sobre el nueve que va en busca del puntero, muy cerca el tres, entra muy fuerte el once por el centro de la cancha, más atrás el uno y el catorce, cincuenta metros para el disco, nueve ahora con pequeña ventaja sobre el once que hiciste por fuera, van a cruzar el disco, once por fuera, nueve por dentro, disputa en el primer puesto del marcador. Gracias. 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 Dependidos de sexta carrera por el once a ganador, seis con quince. A segundo, tres con ochenta y cinco. A tercero, dos con quince. Por el nueve a segundo, quince con diez. A tercero, siete pesos. Por el catorce a tercero, uno con cuarenta. La exacta, once nueve, ciento cuarenta y siete con sesenta. Imperfecta, nueve once, doscientos noventa y dos con noventa. Trifecta, once nueve, catorce, un mil ochenta y nueve con cincuenta. Apuesta doble, once once, cuarenta y nueve con cincuenta.